¡Mentira! ¡Va a pelear! ¿Qué es el plan contra Benavides? Benavides. ¡Ey! Bueno, Benavides le quiere pegar al canelo, pues hay que verlo. ¡Vamos, güey! ¡Bájate ahí! Esta es la que... Ahorita la de antes estaba buena. ¡Jalo aquí en calor, en corto ya! ¡Fiego! ¿Han ganado pollito entonces? O sea, el rato que me fui no ganaron. ¿Pero por qué? ¡No! ¡Pero por qué! ¡Qué necesidad, güey! ¡Pero por qué! ¡Oh, no, no! Estas cosas que sucedieron. ¡Está grabado! ¡Oh, está grabado! ¡No, afortunadamente no! ¡Sí está grabado, amigo! ¡Todo está grabado! ¡Sí está grabado, amigo! No dijiste que no, güey. Yo nunca dije que no, amigo. Tienes razón. No dije que no. Tienes razón, amigo. Perdón. ¡Oh, la virga! Vienen un chingo, güey. ¡Poblito de enfrente! ¡Chingado! ¡Me quedé en el pinche techo trabado, güey! Y así comenzamos. ¡Está, amigo! ¡Me toco a ver la moto! ¡Acá atrás! ¡Dejalo que la agarra, güey! ¡Y! ¡Tome, puñitos! ¡Sí, está su compa! ¡Ayuda, ya está un viador! ¡Ayuda, ya está! ¡Y no me hagan miedo, güey! ¡Al encontraré una puta arma! ¡Ojalá te limpiara a asustarla, güey! A ver, ¿quién es el culón? ¿Quién es este? ¡Alios! ¡No está peleando! ¡Wii! ¡Ya se murieron todos, güey! ¡Sí, pues! ¡Fena bola, güey! ¡Dos kills, amigos! ¡Así no más! ¡Dos kills sin más culoneando! ¡Ya con pinche una bazooka y una auge! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta, ¿por qué no me mató, güey? ¡Qué puñetas, güey! ¡Ah, mira! ¡Era otra vez, Héctor, güey! La siguiente edición tiene que ser así como el... National Geographic. Esa madre del... El He-Man. El vato que es el He-Man. Y cago a Man. ¡Ah, o sea, como trae un chingo de balas, se me fue el rollo a la verga! ¡Ey, el vato que estaba arriba! Se quedó agachado acá. Según él, me iba a matar de chingazo. ¡Qué loco! ¡Qué loco, chon! ¡Vámonos, vámonos! Está dentro de la zona, simplemente. ¡Ah, pues es que ese mapa está bien chiquito, ¿no? Siempre... Siempre estás dentro de la zona en este mapa. ¡Jugá a la verga! Bien. Allá, al lado. Bien. 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 aquí hay el silenciador abajo no no hay punto cuarentena desculpo aquí hay otro silenciador de hecho lo voy a cambiar mejor voy a andar batallando toda la partida ya ya viene viene alguien donde donde amarillo ahí está oh malios allí está un vato we tiene otro vato de ti con el de la derecha tiraron en el árbol remataste a este pirata no si no 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 ah y al que está más lejos a la en automático ya traigo balas de la vector we de todas maneras tiran así ya traigo we recarga we recarga we es un bot we es otro bot este es un bot we es un bot we es un puro bot hay otro acá abajo we no en amarillo de otro bot aquí hay punto 45 gel ay 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 ya traigo dos milímetros ok una culata si ven ay 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 no es cierto otro bot otro bot ya era todo el squad de bots salvadores esos bots eh los trajeron luteo los trajeron luteo ah pues estamos dentro todavía no para donde si es bien rápido ampliado gel oh aquí es ataúl ah es que esa madre se mueve no este cambia cambia no cambia no si a partir de eso me he olvidado no 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 la verdad agarre el auge we esta mas pelada de usar no no ocupa attachment casi we hay un micro grip una mira 3 que hay un thumb grip en la entrada wey puede ser hay balas wey no hay otra ya agarre wey hay te van a matar wey no veo gente no veo gente no veo gente lutea con velocidad wey aprende el experto wey el experto esta muerto wey esto es una mera 3 esto es una mera 3 es una mera 3 es una mera 3 pero la voy a usar hay un buggy hay un chaleco ahorita que me estoy dando cuenta hay otro auge wey ya esta hay otro auge wey ya esta seguimos dentro agarra humo esta loco wey la izquierda la izquierda había humos arriba la izquierda wey me encanta hacerte no tengo humos ah no ya traigo pensé que viste que estaban tirando o algo asi pero estaba volcando por la izquierda 2 lo suficientes amigo 3 amigo siempre hay que traer 3 yo no traigo humos amigo esto es de humo esta valiendo verga gel asi es amigo gracias yo te bendiga wey yo te bendiga wey jajaja 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 brano me hizo cuando una picia doña problemática del barrio se pelea y termina como un dios te bendiga sabes que es un chinga tu madre jajaja jajaja dios te bendiga no no y el clásico ándale pues Dios no nos da más Dios conmigo quien contra mí frases de de aquella pata de aquella uña aquella leona Dios no nos da más mía leona pues de aquí no creo que venga nadie el avión pasó o sea, pasó hacia el norte tiene raza venir del noreste o del norte aquí de este lado ya creo que ya no vamos a tener nada mira, ves ahí está, norte 5 chingazo, chingazo, al tiro norte 5 vamos, vamos, al tiro de aquí arriba, mira ahí se oye ya no pude marcar en amarillo podemos subir aquí a estas casas de 3.55 y voltear para abajo no más que apúrense de la verga porque quieren ver atrás oye, pero están del otro lado, ¿no? sí, pues pero de allá arriba se ve para allá que no sí, sí, por eso está protegido de toda masturbación y está luteado también así que chist y aquí están bien en corto ya vamos ya vamos es cierto chingazo, chingazo chingazo, la verga entre las rocas a ver amigo ¿no va a enfocar usted o qué? ahí están todavía en amarillo me voy a cagarle el palo mira fíjate que venga a rematarlo hazte para atrás hazte para atrás y la verga ahí está lleganle a los que van llegando a los que van llegando pírales, güey una bola, güey no, los remates tira al otro pichy Ariel se va a tumbar Ariel ahí está, es humo no, está ahí, güey está a la derecha del humo por la izquierda por la izquierda por la izquierda se vi ya sé que sin el humo no, ya no mataron al otro, güey vense recorriendo para acá, güey agarraste a la derecha malio, sé no te han visto pero te van a tirar recorrete para acá, malio ahí vienen, mira por amarillo vienen oye, ese pinche humo de colores dura más, güey ahí estaba no tiro otro, güey tiraron dos corrió hacia atrás, güey ahí está ahí está ¿a quién estás viendo, Crecu? el malios, güey ah, ok acuérdate más que allá abajo a la derecha había raza, eh de allá estaban tirando sus bajos ahí está púntenle bien viene una escuadra acá de norte de 25, güey cúbranse cúbranse bien, güey porque de norte de 25 vienen unos vatos bajando también yo creo que esos vatos nos van a hacer el paro para chingar a estos van a venir para acá es lo que estaba pensando vete con estos vatos, güey vete con estos vatos, güey vete con estos vatos está solo ahí, güey al malio lo viene siguiendo un vato a ver ahí tiró un paquetazo, mira yo me de corto que por la derecha venía malio, sé ahí viene por la derecha ahí viene, mira gel, ¿estás viendo? ¿estás viendo? Samy, estos vatos el malio y el gel tienen raza, güey ahí, güey te voy a hacer mi espalda yo también, güey ahí está el terreno elevado, malio te va a chingar de arriba abajo, güey ese humo lo tiraron ellos, ¿no? sí aquí lo veo, güey a la derecha a la derecha lo tienes ahí está no, 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 no no lo remates curate, güey enchi Ariel, güey primero sobrevive tú, güey ese vato no ahí te va a esperar, güey no te preocupes no representa peligro daño, güey no te va a hacer nada no te va a disparar, güey el norte 25 ya en el nuevo, güey ahora sí ya puedes ir a rematar no, no droguense, droguense no hay nadie, no hay nadie pero no lo lutes ahí está, ya viste la derecha vamos, vamos, vamos ya vienen bajando los del norte 25 curate, curate, curate es que estás del otro lado, puñeta aquí, no, no, no te vengo pero vamos a cubrir contigo como el del video si estaba viendo que venían a la m*** mira, te estoy diciendo te estoy diciendo a la verga te va a ca ya te marcó la muerte no, todavía no está bien, está bien está bien, está bien está bien, está bien acá a la derecha el malio tiene raza, eh ah, échate malio, de ahí, güey te van a tirar de te van a tirar de de 140 en 140 te van a tirar y tenemos que ir para allá, güey ajá tienen que ir al risco donde fue el tiro hay raza, hay gente aquí en amarillo tenemos que ir cáguenle, cáguenle vamos a pelear aquí en frente la derecha, sí, man vamos a tener que pelear en frente estos vatos se van a pelear con los de la roca, güey hay que pelear con estos levantaron al compa aquel no no me ha marcado la muerte, güey no, güey si no te marcó la muerte entonces sí le levantaron no, pero nomás venía ese vato, güey no venía otro vato o te lo ganaron pues si te moviste un chingo y dejaste verlo varios segundos, güey ándale eso sí puede ser que te lo hayan ganado, güey hasta atrás lo trae el mali, güey o hasta atrás de la piedra y dópate cúrate no sé, dópate vamos, no, que te va a meter a la derecha que no tiras lo atrás, güey de atrás, güey de atrás, güey de atrás a mí puta madre, güey de acá atrás, güey no, gel, güey no, mames, güey qué, dónde estás, güey te pasas de verga, güey voy llegando aquí, güey pero por qué te pones del lado donde no hay cobertura, güey tira el humo 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 lo por el gel, güey ahora, ahora, ahora lo por el gel lo por el gel ¿por qué te alejas del humo, gel? no me estoy alejando del humo voy a hacerlo, güey levántalo, la verga siempre hace lo mismo el gel, güey siempre se aleja del humo cubre tú, mames, cubre tú, güey levántalo, el gel levanta el sami, levanta el sami levanta el sami se está curando, se está curando el malo puede haber levantado aunque se curaba el no, es que me pilló el sami me dijo, cubre tú yo no estoy levantando nada no estoy levantando nada chingado, madre, loco vete a la verga chingado, madre, loco dopate, pues los vatos aquí están en 30, güey y vete pa' la zona están pegando un tiro abajo, la izquierda acá atrás, acá atrás 110, 110, 110 chingado, madre, loco acá a la izquierda, eh levántalo, levántalo, gel no, esa fue la zona, el malo día no se puede no, 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 vete, vete, vete ahí está, déjalo ahí, déjalo ahí me pegó una re chinga al vato, güey acá de su lado aquí mismo, güey chingalo, chingalo, chingalo buena bola, buena bola ese vato fue el que me chingó quedan esos cuatro, güey no, 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 vete, vete avanza, avanza, avanza avanza, 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 avanza avanza, 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 avanza avanza, 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 avanza eran los últimos, güey segundo lugar, está bien fue tiro, güey sí, güey esos vatos son los que te dije que me tumbaron, güey no los había visto, güey te tumbaron los del otro lado, güey es más, te bajó el mismo vato a lo mejor ese güey sí te pegó pero te bajó el mismo vato que al que le estaba tirando yo, güey ah, güey, el vato que me bajó no, mames, me le di un putero, güey porque esos vatos sí me pegaron, pues mira la mochila, brother en 30 segundos en 30 segundos dice Marquil, brother chica, madre, loco bien como tú, amigo ¿está bien? oh, puro segundo lugar ahí va está bien, mira